El Espíritu Santo La tierra lo está esperando, con su corazón abierto Por eso es mi angelito, parece que está despierto Cuando se muere la carne, el alma busca su centro El mar brilló de una rosa, o del trocecito nuevo Y su bonita de tierra, con el cielo de la campana Una campana, el mar brillante de su carita La mañana, cuando se muere la carne, el alma busca su centro En el misterio del mundo, queda abriendo su ventana Las mariposas alegras, 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 pero qué lindo El traje de doce, su alma en el brazo, de caminar despacito Cuando se muere la carne, el alma va derechito A saludar a la luna y de paso al lucerito A donde se muere la carne, el alma va derechito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito A saludar a la luna y de paso al lucerito Gracias por ver el video.